Hola gente de YouTube, hoy estamos con un nuevo video para el canal y esta vez les traje un video super super especial que casi yo no hablo, bueno en verdad nunca he hablado de ese tema pero bueno siempre me han preguntado de este tema que yo les comenté, cuanto es que gano en YouTube si gano en verdad o no bueno aquí les voy a explicar todo lo que puedes también ganar en esta plataforma y vamos con el video bueno antes de que les diga si gano o no en esta plataforma quiero comentarles instrucciones que debes conseguir para que cuando tengas un canal lo puedas monetizar en primer lugar tener mil suscriptores en segundo lugar es verificar tu canal y en tercer lugar es generar alrededor de 4000 horas de vistas si una persona lo ve ya se cuenta como un minuto si 60 personas lo ven ya se cuenta como una hora pero se debe que ver completamente todo el video para que así esta plataforma lo cuente como esa una hora de vista entonces para conseguir 4000 horas de vistas necesitas alrededor de 120.000 a 200.000 dependiendo la duración de tu video si dura menos pues debes que conseguir más vistas si dura más digamos hasta de una hora pues puedes conseguir menos vistas ok ya aclarado este punto pues si necesitas muchas vistas para que tu canal comience a monetizar pero no cuando llegues a esa meta de 4000 horas de vistas pues de una vez vas a monetizar y no te van a pagar para nada simplemente que debes que esperar mandar otra vez tu solicitud para que pues puedas monetizar o sea cuando tú consigas esas 4000 horas de vistas esos mil suscriptores te van a dar una opción donde dice solicitar verificación de monetización para monetizar tu canal entonces tú mandas esa solicitud youtube te va a verificar si en verdad seguiste todos esos pasos si ya los cumpliste y si tu canal es apto apto en que sentido de que no tengan ningún video con copyright de que sean contenidos buenos porque ahorita youtube pues sus reglas todas esas cosas son muy estrictas debes que seguir todas esas reglas para que tu canal pueda monetizar pero esta verificación suele tardar entre un mes a dos meses para que te den esa verificación y una vez de que te den esa verificación pues ya tu canal es apto para monetizar y pues debes que vincularlo con tu cuenta y también tener una cuenta que se llama AdSense entonces directamente desde Google AdSense vas a administrar todo lo que es tus ingresos bueno ya mencionado eso cuánto es que yo gano cuánto si es que gano de verdad y bueno ahí les va una, dos y tres esto es lo que yo gano pues si amigos se dieron cuenta yo no gano nada yo no gano nada en esa plataforma aunque sería genial ganar por eso a veces les pido que vean más mi video que lo compartan y que me ayuden a generar esos cuatro mil horas de vistas no gano nada en verdad y aparte también me gusta hacer mucho estos contenidos me gusta hacerlos demasiado porque les hago los cortometrajes les hago muchas cosas en verdad que a ustedes les encanta y bueno amigos pues ya aclarado todos los puntos pues como les digo si no monetizo yo yo no tengo las cuatro mil horas de vistas para poder generar los ingresos que pues te da YouTube entonces si, 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 así es yo no genero nada, ni un peso, ni un solo peso anteriormente si cuando no estaba esa regla de las cuatro mil horas de vistas cuando tenía mil suscriptores pues con un canal pequeño con pocas vistas pues generabas alrededor de 10, 30, 40 dólares pero no siempre así se genera también no siempre te van a pagar mucho sino dependiendo del mes de como vaya pues es lo que te van a pagar bueno amigos pues les comento todos esos equipos que tengo aquí pues en verdad lo he ganado con otros tipos de trabajo que yo hago porque como les comento neta yo no gano para nada y si tú no has visto ninguno de mis contenidos si eres nuevo aquí te invito a que los veas puedes entrar en mi página y ver todos los cortometras que he hecho de pues diferentes cosas van unos de leyendas de aquí que es de la Ishtaba y el otro de pues de unos niños que maltratan a un niño pobre entonces les invito a que vean ese contenido si les gusta ah y el otro contenido es Flash una copia barata de Flash si así es una copia barata baratísima de un niño negrito que soy yo si yo porque así se llama el canal Mike Black bueno en fin les quería decir que si ustedes me ayudan a llegar a más suscriptores les voy a regalar una cámara no como esta pero una cámara yo les prometo regalar una cámara llegando a ciertos suscriptores y pues nada de hecho todos estos equipos que tengo como les digo fueron de mi trabajo de otros trabajos que yo hago después les digo cuánto me ha salido conseguir todos esos equipos si un día quieren ustedes conseguir un equipo como esto yo igual los puedo asesorar les puedo decir cómo conseguir equipos baratos medio uso o sea poco uso pero que sean buenos y que no les estafen pero bueno gracias por ver este video si te gustó si es así dame like apóyame para que pues tenga más vistas y yo pueda generar esos ingresos que de verdad me ayudaría mucho en cuestión de mis equipos porque también necesitas actualizar tus equipos y estar constantemente pues renovando todo ya sea lentes cámaras todas esas cosas así que apóyame si en verdad te gusta mi contenido de cortometraje apóyame síguelo viendo compártelo y nos vemos hasta el próximo video les estoy preparando un cortometraje muy muy bueno les voy a comentar después de que se trata pero apóyame y nos vemos hasta el próximo video